... Nuevos bríos altistas en el euro dólar que tras consolidar en las inmediaciones de los 1,36 opta por definirse al alza. Ayer jueves vimos una buena señal en el cruce tras cerrar holgadamente por encima de los 1,36,21. Esto es un síntoma de fortaleza importante para las próximas sesiones que nos hace pensar en la continuación de las subidas hasta los máximos anuales alcanzados en noviembre en los 1,38,32. En el caso de que la divisa pudiera superar dicho nivel podrían continuar las ganancias hasta las inmediaciones de los 1,4247. Por abajo el primer soporte se encuentra en los 1,35,23 si bien la zona clave está un poco más abajo en los 1,32,94 donde confluye la media de 200 sesiones. Gracias. 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 Gracias.